Colosio dijo de sí mismo, me apasiona convivir, compartir, escuchar y comprender al pueblo al que pertenezco. Provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio, como mis padres, como mis abuelos. Soy un hombre de trabajo, soy un hombre de palabra que la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto. Por eso los invito a que juntos trabajemos valientemente para desterrar la corrupción y la injusticia de Sonora. Y que Hermosillo y Sonora honremos la memoria de Luis Donaldo. Esta es nuestra oportunidad, esta es la hora del cambio. Todos podemos lograr cabalmente honrar a Luis Donaldo. Esta es nuestra hora, muchas gracias. En la mente de cada mexicano, Colosio vive. ¡Viva Colosio! ¡Viva!